¿Cuáles son los niños rebeldes? Por ejemplo, estamos haciendo lo posible. Hay que ver pequeños problemas. Fíjense qué curioso. Rápida solución a las papas quemadas. ¿Cómo puede una papa quemada tener un problema? Sí, los problemas de la papa si no hay quien la va a degustar. Claro, pero ¿qué parece que el problema fuera de la papa por estar quemada? Dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la papa quemada porque eso ya no siente. Entonces, no, no, no me voy a detener en los problemas de la papa quemada. Pero sí en esto, fíjense. Hace algunos días comenzamos a inspeccionar esto. ¿Cómo reconocer el pescado fresco? Vimos un solo dato y Guilespi empezó a hablar de otra cosa. ¿Sabíos cómo es él? Sí, pero hoy que no está Guilespi podemos hablar. Porque nos llegan infinidad de mensajes. Ah, y dice, voy siempre a la pescadería y me encajan pescado podrido porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Pescado podrido. Pescado podrido. Pero aparte de esto, Alejandro, tiene una gravedad importantísima porque te morís. Te morís. Vos comes pescado en mal estado. Vos no me crees. No, la verdad que no. Pero esto es un problema de vida o muerte. Sí. Que comes un pescado en mal estado y crepas. Pero inmediatamente. Que pichás. Cantás para el carnero. Sí. Prefieres que te pique una cobra. Un cornalito en mal estado son cinco minutos de vida. Incluso vos llegás. A mí me pasó que estar en la guardia de un hospital, yo estaba por otra cosa. No viene acá. No. No quiere responder. Pero vino un señor y dice, ay, me comió un cornalito podrido. Estaba el médico de guardia. Atiéndame rápido. Dice, ¿cuánto hace que se lo comió? Cinco minutos. No lo podemos atar. Treinta y nueve. ¿Por qué? Dice, el tiempo, atiéndame. No, ¿y para qué? Vamos a perder tiempo, lo vamos a hacer esperar al señor. Claro. Y así es que sí. ¿Por qué? Y si usted no tiene salvación. No, pero ¿cómo? Tenemos veinte años aquí, ya sabemos que se comió un cornalito hace cinco minutos, ya está. Ya está, no hay manera de volver para atrás. Pero ¿y el juramento hipocrático del médico? No importa, señor. Bien. Dice, si algún familiar o amigo suyo fue a pescar y le trae de regalo un magnífico pejerrey, oh, surubí. Como me gusta decir, oh, surubí, y comentan con orgullo, es fresquito, no como el de la pescadería, ¿qué hago? No sé. Dice, dímelo, ¿cómo? Y sí, porque él tiene la garantía de que la amiga lo pescó en el día. No, señor, no hay garantía. Hace muy poco y no tuvo tiempo este pescado, oh, surubí. No se puede abrir. Y depende también dónde, tenemos que pensar dónde ha ido a pescar, porque si fue a pescar a Chacomó, está bien. Pero si lo pescó... Ah, pero por eso fue a pescar al Canadá. Y claro, y lo trae... No, ¿cuándo lo pescaste? Es la pregunta. Hoy mismo, oh, surubí. Claro. Si se le rompe la cadena de frío es el problema. Al pescado. Bueno, antes de alojar, antes de morfarse el pescado, tenga en cuenta que no siempre estas piezas pescadas, ¿cómo? No era un surubí. En forma particular son más frescas. Muchos pescadores aficionados están tan ocupados con su tarea que no tienen tiempo de destripar el pescado hasta que llegan a su casa. Eso es un error. El proceso digestivo de los peces es muy largo. ¡Ah! Dijo el pecarrey. Sí, sí. Nosotros, dice el pecarrey, tenemos un proceso digestivo grandísimo. Entre el ingreso y el egreso de un alimento X... Pasan años. Pasan años. Y lo que dijo, y lo que me cae pesado es el ajo. Ah, sí, el pecarrey. El pecarrey, ¿no? Sí. El ajo tarda cinco años. ¿Cinco años en digerir? Se ha ingerido por un pecar... ¿Y la lombriz? Pobrecito. ¿La lombriz no digiere? No. No. O digiese. Dice, entonces hay que destriparlo. En cambio, bueno, no importa. Usted, cuando va a la pescadería, vamos a hablar en planta. Apriete la pulpa con los dedos. Con confianza, dice el pescadero. No es el exceso de confianza, dice. Nunca fui a una pescadería allí. Apretarle la pulpa. Nadie me ha dicho en la vida, apriete la pulpa con los dedos. Y con confianza. Con un cartel en la puerta, inclusive. Sí. Se ruega apretar la pulpa con los dedos. Firmado el pescadero. Si se trata de un pescado entero, mírele los ojos. Ah, pero me da pena. Me da mucha pena. Recímenlo mirando a los ojos. Deben ser claros y saltones. Como los tuyos, amor. Gracias. Pero y si nos tocó uno de... Digo, ¿por qué está unido a que tenga un buen semblante? Si nos tocó un pescado que es rico, pero no había sido agraciado con... No, era de la mirada torva, más bien. Sí. Pero era un pescado que estaba planeando una venganza. Claro, y quedó. Tenía la mirada. Y no tenía ojos claros porque sus padres no eran de pescado de Alemania. No eran inocentes. Era un muchacho acá de tierra adentro, un pescado de tierra adentro. Claro, claro. No tiene los ojos claros. No me gusta todo. Sí, le pone porque acá dice que deben ser claros y saltones. Si están hundidos o lechosos, no lo lleven. No, no lo voy a llevar, señor. Sospeche si tiene párpado, pestañas, esas cosas también. También. Claro. Porque el pescado... El pez no tiene... No hay ninguno. ¿Y cómo cierra los ojos el pescado? Y no duerme, muere inclusive mirando el mundo. De abajo al agua, ¿no? ¿Puede cerrar los ojos el pez? Sí, tiene una... A veces no tiene una membrana. Yo he visto... ¿Cómo viene al ojo un pez, por ejemplo? ¿Cómo llama una mina? ¿Cómo se comunica con el otro pez? Le digo, guarda que... Guarda que viene el tiburón. Guarda que viene el tiburón. Y que te dije... Y lo mismo cómo llora un pez entre tanto agua, ¿no? Con el agua no puede llorar el pez. No. Claro. No se sabe en todo caso dónde empieza el llanto y dónde el océano. El mar de lágrimas. Además, apriete la pulpa, ya se lo dije. Si queda la marca hundida en la carne... No, no ande tocando todo. ...de su novia, significa que empieza a pudrirse. Usted. De su novia. De su novia. De su novia. Me tenía podrido. Yo le agarraba la marca hundida por dos días. Le tocaba la pulpa y así quedó. Las agallas deben estar rojas, nunca oscuras. El olor a pescado no debe ser intenso. ¿De qué estamos hablando? No sé. De la pescadería. Ah. Yo creo que usted seguía con este asunto. Si no, penetrante y característico. Ah. ¿De qué diferencia hay entre intenso y penetrante? Ya se lo voy a decir. Aguártelo, ya le digo. Desconfíe de los pescados con olor demasiado fuerte. Ah. El viejo Vizcacha. Desconfíe de los pescados con olor demasiado fuerte. Es decir, lo primero que hay que hacer es olerlo al pescado. Sí. Si el olor es demasiado fuerte, es confiar en el pescado porque el pescado es ladino. Porque te afana. Pero si cualquier pescadería a dos cuadras se huele donde está. Disculpenme. Me pasa que quizás no se confíe. Sí. Aparte un pescado al lado del otro. Quizás es solo uno el que huele mal. Claro. Y le están echando la culpa a todo. Y la manzana podrida. Esa debe ser. Que pudre toda la pescadería. ¿Cuál es la parte del pescado en donde radica el aroma del pescado? Ahí está. Esa es una pregunta. Me imagino que abajo la saleta. ¿Dónde tiene el olor? Abajo los brazos. Abajo la aleta. Hay que levantarle la aletita. O de la aire. Claro. Ah, sí que es así. Con todo el pescado huele. O entre las patas. Tenemos al respetado ideólogo. Así es. Patricio Gozo. Muy bien. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Qué ha estado? Encantado. Bueno, aquí nosotros tenemos muchas ganas de saber qué es el pescado, físicamente. Sí, el pescado es una especie del pez ya muerto. Volvió Rolón. El pez, inclusive el pescado, carece de las glándulas sudoríparas. Por lo tanto, su aroma no proviene, como dice usted, del sudor. De su olor, sino de su mismísima naturaleza. Exactamente. De su aliento, le diría. Será, por ejemplo, una cuestión psicológica. A mí me dijo Rolón, el mal olor puede ser psicológico. Sí. Así que uno tiene una angustia de tal naturaleza. Y empieza a alargar sus sustancias que tienen que ver con la angustia. Sí. Y gede. Sí. Inclusive es de la psiquis de quien lo huele, más de la psiquis de quien lo expele. Hay, efectivamente, hay malos olores que provienen del sujeto oliente. El olor proviene siempre del sujeto oliente. Eso decía Kant. Entonces, claro, yo siento que usted tiene mal olor, que se tiene que poder desodorante, aunque sea un desodorante perceptivo. Claro. Desodorante en mi red de percepción, soy yo. Exactamente. ¿Entiendes? Esa es la nueva doctrina que tenemos en nuestra fábrica de desodorantes. Casi configuración. Y el desodorante se lo pone el que te está oliendo, no el que tiene mal olor. Está muy bien. Claro. Es el nuevo desodorante olé. Estamos sacando en colaboración con la revista del mismo nombre. El otro existe a partir del olor. Cuando nosotros lo reconocemos, es a partir del olor. Claro. Por eso hay que abrazarnos. Si no hay quien huela, no hay olor. No hay olor. Decía el obispo ver que le hayan. Ahora y entonces, ¿la fragancia de su desodorante olé proviene del desodorante o de usted mismo? No es una fragancia. Es justamente, afecta la percepción. Claro, nos cambia la percepción. Nos cambia, nos adormece, nos predispone a gustar del olor. Sí, porque todo es olor. El olor no importa, el olor es una convención. Sí, porque todo es olor, digamos, ¿no? Todo es olor. Todo es olor. Todo puede ser leído como olor. Sí. Qué olor a angustia. Qué olor a miedo. Qué olor a desazón. Qué olor a desazón. Es que es feo, ¿eh? Alguien se desazó. Algo huele mal en Dinamarca. Sí, es muy peor. Sí. Así que así trabajamos nosotros con nuestros nuevos desodorantes. Miren usted, qué interesante. Y ahí tenemos una línea que se llama olor a vos. Olor a vos. Que es como quisiéramos que vos vuelas. Y que cada uno pone algo de sí para oler. Olor a vos, ¿no era? No, sí. Olor a vos. Sí. Al puente. Olor a Villa Bosch. Mire, discúlpeme, yo vengo a devolver este desodorante. No se admiten devoluciones. No, 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 discúlpeme. ¿Qué sucedió con el desodorante? Que ha obtenido un gran éxito en toda Europa. Porque a mí me dan, mire, yo elegí este, el modelo Rolón. Que no es el modelo en barra, pero el mejor camino. ¿Sí? En todas partes. Sí. Está en todos lados. Y realmente esta bolillita no va conmigo. Yo preferiría un Spray. ¿Qué pasa? ¿No le gira la bolilla? Y no, no, no. Mírala. Mírala. Mírala lo que es esto. Está perfectamente. Está perfecta. En las condiciones está bolilla. Realmente. Capaz que gira muy rápido para su axila. ¿A qué le parece que es eso? A mí tiene vértigo usted cuando le gira la... No sé. Mire, en los Estados Unidos... Sí. Le voy a explicar este asunto del olor, ¿no? Se descubrió que, así como todos tenemos huellas digitales, que son distintas en cada caso, nuestro olor es único e irrepetible. Sí. Si me permite la expresión. Ajá. De manera que muchas veces la identificación de las personas se realiza oliéndolas. Pero usted dice que en los aeropuertos se va a poner gente oliéndolas. Sí. Como los perros, ¿me interpreta? Igual que los perros. Igual que los perros. Bien, el tipo dice, señor, dice, lo vamos a oler. Primero, te piden el documento, a falta de impresión digital, hay una muestra de la fetidez de cada uno. Hay un banco universal. Claro. Entonces, tenemos el banco universal. Te vuelen el documento y te vuelen a vos. Tiene que coincidir, claro. Claro, eso es el mismo. Y después, huele en un fichero donde están todos los mafiosos. Y, ¿sabes? Uff. Ah, ya aquí está. Es el mismo. Es el mismo. Y así que te haces fallar. Vos, muy bien. Por el Patricio Barton, federalidad. Yo, Tisolé Rodríguez, el famoso mafioso internacional, te descubrí por el olor. En los bancos se cobra con un panuelo. ¿Sí? No le puedo quedar. Vos, vengo a cobrar este cheque, a ver, soy fulano. Momentito, señor. Y vos le tirás un pañuelo. Un tipo que ya está hasta acá. Sí. Ah, sí, dice, esta es la cuenta tal y tal. Ya tiene 20 años, ¿no? El tipo laburando ahí. Es una profesión hermosa. Oledor. Oledor, sí, sí. Licenciado en los grises. Sí, enseguida. La licenciatura, ¿no? Los famosos olfas. Enseguida no duran nada en ese puesto. Enseguida son presidentes del banco. Claro. Ahora, sin embargo, yo no sé si es esto de que, como se dice, que el fútbol nos hermana, pero cuando salimos a jugar a la pelota... ¿No nos hermana? ¿Qué? No, que el fútbol... En el fútbol me dijeron eso mismo que dice usted. Que nos hermana... Hermana no tengo. Nos hace hermanos. Ah, sí, sí. Sí, algunos sí. Porque, digo, cuando terminamos los partidos, las personas huelen más o menos parecido, discúlpeme. A usted le parece parecido. No, se equivoca, pero porque usted no tiene el olfato necesario. En el caso nuestro, que prácticamente... Ustedes son oledores. Pero nosotros nos ponemos... A ratos libres, nos pasamos oliendo, ¿no es cierto? Sí, sí. Empezamos como un hobby y hoy en nuestra profesión... Empezamos como un hobby, lo olimos, y fue con personas más jóvenes. Claro. Nosotros nos reunimos en la casa de él y, por ejemplo... Ah, jugamos, ¿no? Ponemos cuatro personas en aquella punta del salón. Sí. Y nos tapa los ojos. Y nos tapa los ojos y... Después, ¿cómo sí? No me acuerdo. Sí, ah, eh... Le decimos a uno, a ver... Eh... Trotá. Porque necesitamos que un poco de... Trotá, sí. Exacto. Que mueva, que mueva. Trotá, trotá, ahí está. Trotá, y empezó... Ernesto. ¿Y lo...? Jamás. Jamás la hemos pegado. Jamás la hemos pegado. Pero porque por eso fue su hobby para nosotros. Pero lo divertimos. A oler, gente. Salimos a oler. ¿A la noche? Sí. Vamos a oler por ahí, por eso es lo que más concurrido. A las minas, a las orejas. Ah, pero este tiene una habilidad. ¿Este tiene una habilidad con las minas? Sí. Porque él le hace... Y dice, anda que va a caminar. Porque en el oler... No sé que le descubrís vos. No, no es que yo que... Está estudiado. La intención. La intención. Oliendo a una dama, se observa su intención. Si está dispuesta al trámite venereo. Si no lo está. Entonces, antes de preguntarle, ¿usted quiere salir conmigo? Etcétera, etcétera. Quiere que ven... Primero la oles. Bien, ¿eh? Bien. Bien. Con nada de... No, no, no. No. Guártela. Mira, hay tipos que huelen de un modo... Sí. Mira, te dicen, ¿qué? No soy un guiso. Claro. Soy una persona. Oléme como si fuera una persona. Si querés, oléme, pero oléme bien. Pero ¿cómo es oler bien? Discúlpeme, porque... Tomate tu tiempo para oler. Sí, ya está. Bueno, muy bien. Entonces, usted descubre si la mina, por ahí, carece de todo deseo. Sí. Y si nota que la mina, en cambio, está muy dispuesta, usted se le acerca y ya en un segundo olor, le va afinando la cosa y descubre si está en pareja. Sí. Cuando una está en pareja, exuda una cierta sustancia que delata en tal condición. Sí. Ahora, discúlpeme, a mí me gusta nada, aquella señorita, ¿la ven? ¿Cuál? Esa, la de suerte verde. Sí, agria. Por fin, no. No, aquella otra le digo yo. Ah, a ver. ¿Por qué no me la huele? A ver. O sea, de acá, él ya está trabajando de acá, no necesita ir hasta allá. No, no necesito, imagínese, tuviera que hablar. Es del campo esta chica. ¿Sí? Decide más. Decide más, hasta de más tarde. A ver, a ver, a ver, a ver. Esta chica está en pareja, pero la persona que está con ella fue al baño. Y es de tardar. Sí. Es un pescado, ¿verdad? Por el olor es un pescado el novio. ¿Y usted cree que hay chances o me tiene que oler a mí también? Sí. En principio podría ser, pero acérquese y hágase oler. No, no le diga, oléeme. No. Usted póngase en una situación tal que ella no pueda menos que olerlo. Claro. Que es muy cerca de la nariz de ella. Usted al principio va a notar una indiferencia. Usted se va a salir por ahí y va a mirar a todas partes y va a decir, ¿ese ejedor es suyo? Igual, si usted quiere, nosotros desarrollamos un spray. No diga nada. Pero es un spray, ¿cómo podríamos llamar? Afrodisíaco. Total. Irresistible. Es carísimo, pero es... No falla. No falla. Es oderte y amarte. Sí. Se llama así. Pero discúlpeme, ¿lo que atrae es selectivo o atrae todo como un... Todo lo que huela a ese spray... Sí, tenga cuidado. No se lo ponga a tirar la calza, por ejemplo. Y no se le ponga delante de una que no le gusta. Claro, por eso le digo. Porque te huelen y te aman. Entonces usted primero elija, después acérquese y recién ahí pela el spray y dice, excuse me. Y se da el aerosol. Y se da la viaba de spray y la mina lo huele y se van juntos ya de la mano. Y se emblaan. Tiene un solo problema. Pero no comete el error de agarrar la mina de la mano antes de ponerse el spray. No, no, no. Está mal visto. Ahí por el car, secúlpeme. Y dice, ah, espere que me puedo... No, no, no. Ella ya no. Está mal. Y tiene un solo problema. Sí, dígame. La mina, no sabemos, todavía no pudimos descubrir por qué, se enamora para toda la vida de usted. Ah, sí. Ah. No lo deja más después. No, nunca más. Y no tiene un antídoto. Estamos trabajando en eso. Sí, desesperadamente. Tenemos cinco amigos que nos están pidiendo los gritos porque les pasó que ellos se enamoraron y ellas no. Mmm, mira usted. Estamos trabajando con el antídoto. Incluso hay un muchacho amigo que le llamamos el antídoto. Ajá. Porque no levanta ni pesa, pero... Repele. Es más bien repelente. Pero no, aún con él. Aún llevándolo a él. Estamos trabajando. Así que elíjala bien la mina, ¿eh? Sí. Elíjala bien porque es para siempre. Sí. Bueno, mire, yo lo tengo... Usted dice que el spray funciona perfectamente, ¿no? A ver si no va a fallar en el momento. Mira, mire que la mina va a sentir un amor tal que se le va a agarrar de una pata y no lo va a dejar ni ir a trabajar. No, 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 es desesperación. Por eso tenga cuidado. Te amo, 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 te amo. Sí. Y no va a tener otra conversación. No. Pero tenga mucho cuidado. Por ejemplo, el otro día a una persona que lo compró, exactamente lo mismo. Vio a la señorita en un bar, la señorita estaba apoyada en la barra, él se acercó. Cuando se tiró, justo ella se dio vuelta para agarrar una copa y pasó una moza al lado. Fea la moza, ¿eh? ¿Y está con la moza? Sí, vive junto, sí. La moza se mudó a la casa de él, le rompió la cerradura de la puerta y se instaló. Sí, y vos pasás por la puerta y escuchás, te amo, te amo, te amo, te amo. Ahora, discúlpeme, esto es un material sumamente peligroso, entonces es una sustancia muy peligrosa. Es una sustancia muy peligrosa. Ustedes no la aplican, ¿no? ¿Cómo? A los clientes, yo no, no. ¿Cómo, qué? ¿No harán un sufructo de esto con personas que se acerquen aquí? No, nosotros, si usted dice, si nosotros enamoramos Mina con esto... Sí. ¿Y para qué se cree que lo inventamos nosotros? Pero entonces se van todas con ustedes. Todas no, las que nos gustan. Porque estamos muy cancheros nosotros para poner esto con una gotita, se... ¡Trac! Y ya, te amo, te amo, te amo, te amo. Inmediatamente. Cuando ya es más de una, ya cambia el discurso. Ah, ¿y cuál es? Te amamos, te amamos, te amamos. Y discúlpeme, yo no quiero avanzar en su intencional. No lo llevo, no lo llevo, no puede. Tampoco se ve que no le gusta mucho la vida. No, no le gusta, a usted me parece que... ¿Cuál dijo usted la pollera verde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se fue? Se fue. Bueno, elija otra porque esa se fue. Sí. Bueno, voy a... Vamos a probar con la dama del sombrero. No, la vamos a probar, no. No, es para toda la vida. El amor no es eso. No, vamos a probar. Vamos a probar, a ver. A ver qué pasa. No, señor, que amor es... ¿Qué le voy a decir yo a lo que es el amor? Ya está en el prospecto. ¿En las contraindicaciones? ¿Está ahí? Sí. Miren, ahí vuelve la de la pollera verde. Ah, vuelve. Bueno, me da el spray, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Es bonito, la verdad que es bonito, pero tiene cara de mal carácter. Digo, que se la va a tener que bancar siempre. Sí, mira que lo ama, pero mal. Lindas piernas, pero... ¿Y usted qué dice? ¿Que la voy a pasar mal? No, no sé. Cuando te aman y al mismo tiempo te tratan mal, es lo peor. Me parece que ya no quiero el perfume. Miren, me parece que me voy a la pescadería. ¿Por qué no tiramos todo esto? Vamos a mirar el pino, vamos a pecar. Sí, sí, miren. No lo lleve. No, es que no. Sí, sí. Vamos a tirar todo el cargamento. Sí. Vamos a quemar la fórmula. Sí. ¿Y qué van a hacer? Van a... Mirá, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué? Te amo, te amo, te amo. No, 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 no. Te amo, te amo, te amo, te amo. El antídoto. Te amo. Pausa. El antídoto. ¡Gracias!